Hola amigos, miren, ya están listas estas otras tres vivuelas, estas son tres vivuelas de madera de sirimo El sirimo es muy blanco, eso que quiere decir, que es de madera de primera calidad Cuando la madera es blanca pero tiene manchitas es de segunda calidad Estas son muy buenas Estas tres están en venta, son tres vivuelas de madera de sirimo Está esta y acá hay otras dos, si les interesa manden el mensaje porque se acaban bien rápido Esta es la otra igual, es de madera de sirimo, todas llevan su alma en el brazo Y recuerden que van a garantizarse, estas tres vivuelas llevan su estuche de madera incluido Estas son muy buenas, son vivuelas de madera de sirimo, super blanco de primera calidad Y les repito, llevan su estuche de madera incluido, estas están a la venta, estas tres Están garantizadas las tres vivuelas amigos, calidad y sonido Y recuerden que estamos en Ciudad de México, no se confundan Estamos en Ciudad de México, el mismo día que hacen la compra, que hacen el depósito Ese mismo día se envía la vivuela, yo me tardo más o menos una hora en enviar el instrumento por paquetería Y seguimos haciendo más y más instrumentos, quedan otras dos de estas, miren las otras ya se vendieron Estas dos también están disponibles Y estoy haciendo otras más todavía de cedro flameado, las de las vivuelas de Boca Española Seguimos con las reparaciones, me están trayendo muchos instrumentos para reparar De todas las marcas morales, principalmente me traen instrumentos morales para reparar Recuerden que aquí nosotros utilizamos el mejor material y las mejores maderas para hacer las reparaciones Estamos en Ciudad de México, muy cerca de Garibaldi, ya somos gente de toda confianza Nos envían de Estados Unidos, de todos lados nos envían instrumentos para reparar Y nos compran instrumentos y se mandan por paquetería Utilizamos la mejor paquetería, la paquetería se llama UPS Es el Servicio Internacional Y recuerden que estamos para servirles Hasta luego